La mañana de este miércoles se registró un choque vehicular en el entronque de la carretera Temaja de Brizuela, sobre el kilómetro 16 de la carretera libre Acatlán de Juárez, de Ciudad Guzmán. En el accidente participaron dos camionetas. Al momento no reportaron personas lesionadas. Al sitio acudieron elementos de seguridad ciudadana, protección civil y servicios médicos de Sacualco de Torres, quienes valoraron en el lugar a los ocupantes de ambos vehículos. Por su parte, agentes de la Secretaría de Movilidad arribaron al lugar para realizar el peritaje vial correspondiente. Gracias por ver el video.